Hola, hola, hola. Are you ready for some football? ¿Estáis listos para fútbol americano desde el estadio universitario de la Universidad de Concepción, Campos Concepción? Estamos en las alturas, viendo al fondo el estadio, la cancha sintética, donde se jugará. Fútbol americano por primera vez jugará Legión Concepción contra Trailers Vivo Vivo y será narrado por ustedes su servidor Rodrigo Hunrich a través de ustream.tv.channel.americanfootball Esta vez será en español. Para todos ustedes, digan a sus amigos, compártanlo, acérquense a la derecha en el social stream y pueden compartir con sus amigos, mandar comentarios y estaremos tratando de leerlos durante el partido. Se juega domingo a las 14 horas UTC, menos 4 horas de Chile y Continental. Nos vemos, chao, chao.